La fiesta huasteca, las parejas en la pista, van tomadas de la magro, ya van formando la rueda Y como que se están saliendo de la rueda, todos a bailar de su reina en la noche La fiesta huasteca ya va a comenzar, y todos en rueda vamos a bailar Dos para adelante y otros para atrás, con los parejitos al mismo compás Eso es todo, eso es todo compadre, enséñales a bailar en esta noche chingado Que se vea que es de allá y da algo sin ser de allá por las guastejas Es muy alegre su gente, y que paso ya siempre ya no se ha cansado Fíjate de esa abuelita, que en la rueda está bailando Se ve que goza la vida, cuando escuchamos papacos Todas esas morenitas, con los parejitos al mismo compás Todas esas morenitas, con los parejitos al mismo compás Que se ve que goza la vida, cuando escuchamos papacos Que se ve que goza la vida, que se ve que goza la vida, que se ve que goza la vida Ata la vida, que se ve que goza la vida Y vamos al centro de la pista Cuando te busco ya no te hallo Cuando te hallo por mi caballo Cuando te busco ya no te hallo Cuando te hallo por mi caballo Y eso es todo compadre Zapatea de Zapatea En el centro de la pista Que se acaben los tacones sin seguir Andale y andale flor de mayo Cuando te busco ya no te hallo Andale y andale flor de horizonte Cuando te busco ya vas a trope Corre caballo, corre lucero Mi caballo, corre al azar Mi caballo, corre al azar Mi caballo, corre al azar Cuando te busco ya no te hallo Cuando te hallo, corre al caballo Cuando te busco ya no te hallo Cuando te hallo, corre al caballo Que se acaben los tacones sin seguir Hoy no vas a acabar Ahí estamos mi compadre DJ Rony Mix Corre caballo, corre al azar Presente los mejores eventos sin seguir Corre caballo, corre al azar De caras troncadas de Don Julián Cuando te busco ya no te hallo Cuando te hallo, corre caballo Cuando te busco ya no te hallo Cuando te hallo, corre caballo Mi bichilla, mi onda, las foco Bueno, señoras y señores Nos invitamos al ciclo de la pista Hermosa la tierra mía Hermosa la tierra mía Y sus mujeres que tienen Que no tienen de alegría Ay, la, 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 la Hasta me amasen con nueve Cantando con alegría Los besos del agua nieve Los besos del agua nieve Te quiero dar un mensaje Te quiero dar un mensaje Porque a través de mi cantar Si comprendes mi lenguaje Este mundo hay que gozarlo Pa' que enfrentamos el viaje Nada va a hacer De hoy no más, señoras y señores Este es la noche Seguimos, seguimos festejando Aunque el cumpleaños se pica Así sigue Por las orillas del río Por las orillas del río Adónde el agua con muere También se aguanta el frío Ay, la, 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 la Un diciembre del cuero Ante el agua con su frío Subierto de pura nieve Subierto de pura nieve Hoy no más, hoy no más, señoras y señores Último termino Y nos vamos Nos vamos con algo más Guarible en esta noche Así es que aprovechan a volar A disfrutar en esta noche Si se llega Y como dice Mi DJ Lado Mix Mezclando en vivo Mezclando en vivo Siempre sin temor Me tapé así con chicas Y le da mucho mejor Si se llama así de linda Arriba las muestras Seguro Y le da mucho mejor Y le da mucho mejor Y el pescador me invitó A pescar en su barquita A pescar en su barquita El pescador me invitó El pescador me invitó A pescar en su barquita A pescar en su barquita El pescador me invitó Un enceno me atrasó Y lo tiré aquí cerquita Y los padres se agarró Yo agarré una mojarrita Y el pescador me invitó A pescar en su barquita Y el pescador me invitó Que el pescador me invitó Y el pescador me invitó Y el pescador me invitó hay que dos señores y señores fuerte el aplauso para el cumpleaños no se escuchó, una bulla la del 3 1, 2, 3 hoy nomás a ver otra vez que dijeron por ahí voy a escuchar algo raro ok señores y señores, seguimos avanzando en esta noche, por ahí seguimos seguimos de manteles largos claro que si, por ahí nomás nos indican aquí ahora partimos ese exquisito pastel porque ya me están dando ganas de comer pastel, así es que señores y señores saluditos para toda mi racita de maguey verde por ahí de los duraznos a ver dónde está el grito de los duraznos que levanten la mano los de maguey verde 2, 3, 4 de dónde más de por allá del durazno quiénes son del durazno, dónde más dónde más Simapán Hidalgo por allá están hasta el rincón en la mesa del rincón ahorita lo tenemos compadre para que no se agüiten así es que señores y señores avanzamos y nos vamos todos al centro de la pista en esta noche todos vamos a bailar vamos a disfrutar sí señor sí señor báilalo vamos al centro de la pista quiero ver esa pista llena en esta noche sí señor a dónde está mi racita bailadora a dónde están los que vinieron a disfrutar a pasar la chingón y cómo dice DJ Lalo Mix mezclando en vivo por ahí para mi racita de la manzana también tenemos gente de la manzana sí señor báil 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 eh 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 estoy aquí estoy aquí en mi soledad estoy aquí Y te fuiste, que sí le sirvió Y bailaré en la coro, y algo así Y te fuiste, que sí le sirvió Y te lo pide de amor, y nunca nos perdemos Y me llamo a traicionar Toda la vida, estoy aquí Toda la vida, en mi soledad Toda la vida, estoy aquí Y te fuiste, sí le sirvió Y te fuiste, que sí le sirvió Y ahí está señores, señores Seguimos, seguimos en esta noche Y como dice, cu, 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 cu Bailando, curo curo esta voz Sí, señor Y ahí están saludos para usted Todos, 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 todos al centro de la pista Bailando, bailando Y como dice, me hundo en la emoción Cumbia, cumbia, cumbia Salud Oye mujer Y ahí está el saludo para Sandra De parte de Pedro Y como bailando Como dice, como dice Bailando Oye mujer Solo quiero darte un beso Oye mujer Como dice, como dice Bailando Y ahí está el saludo Y ahí está el saludo para Sandra Y ahí está el saludo Sí, señor Y claro que sí, señores, señores Seguimos aguantando en esta noche Ahí está el saludo Sandra De parte de Pedro Y como dice Bailando Todo, todo, todo Más dentro de la pista Y eso es La electrocumbia Con la voz y el estilo de Rhyme Mix Desde San José Y como dice DJ Lalo Y Toca de tesoro éxito Yo me he enamorado de ti Y puedo bailar bien Y un petal bien Y soy nada Oye mujer Todos, todos Y esto se baila Brizando y jalando Sí, sí, señor Bailando 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 Lo que llore por ti Yo te amo Como dice Oye mujer Solo quiero darte un beso Eh, 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 eh Coneja de tenis Hoy no más, hoy no más, hoy no más Señoras y señores Se están desatando los éxitos DJ Lalo Mís Cero éxito Y baila de la cor La razón de eso Lo que pasa es que me vino a interrumpir acá a mi compadre Compadre No se crea Ok, señores y señores Espérame esas luces A ver, ya no nos Ya no nos conocíamos Ok Ok Ahora está el cumpleñero Cumpleñero, por favor Unas palabras para sus Para sus invitados Le presto el micrófono Cinco minutos De fama Ahí le va, señores y señores Fuerte el aplauso Para el festejado En esta noche Bueno Muchas gracias por venir Todos los invitados Y Gracias a mi familia Que se Me dieron esta sorpresa Ni me la esperaba Hermano Cuñada Gracias a ustedes Y Gracias a los que vinieron Todos los invitados Les doy muchas gracias Gracias a Dios Diosito me los bendiga Y Feliz año nuevo Y Muchas gracias por venir aquí Más que todo Me da ganas de hidrar Pero no puedo Y Ahí está Señoras y señores A ver Algún familiar Alguien Cinco minutos De fama Cinco minutos Cinco minutos ¿Quién dijo yo? Ahí viene Hasta parece que ando Vendiendo Covijas Y al Simafán Chicos Ahora Fuerte el aplauso ¿Usted qué es? Cuñada Es la cuñada Fuerte el aplauso Para el nombre ¿De quién? De Maribel De Maribel Una voz para Maribel Hola buenas noches a todos Gracias por venir Gracias por aceptar Acompañarnos A festejar el cumpleaños De mi cuñado Mi cuñado viene de Norte Carolina Y Sor Carolina Perdón Me equivoqué Por fin Me da mucho gusto Que hayan venido Thank you Por acompañarnos Espero que se la pasen bien Y este Hay que bailar Hasta que chille el gallo Hasta que cante el gallo Gracias por venir Bueno pues a toda la banda Aplausos ahí Para el festejado Para mi tío Aplausos Esos aplausos Que se vengan Bueno pues Una vez más Ahí para el tío Timo Pues una sorpresa Que le tenemos preparado Ahí toda la familia Tío Wendy El Güero Itzel Me llama Leventa Bien ahí Te preparamos Una sorpresa Muchas felicidades ¿Cuántas primaveras son tío? Son 15 ¿15? 49 Primaveras Así que pues Primaveras Inviernos Otoños También Bueno pues Manda felicidades Un aplauso Para el cumpleañero Aplausos Las cámaras Se invitamos Aquí al Al brother El festejado Sí bueno ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas noches A todos Todos los que nos acompañaron En esta fiesta Este Pues una pequeña festecita Que le hice a mi hermano Y pues Se les agradece Por toda su presencia Cada uno de ustedes Y para pues Más que nada Igual Nos atolamos Con la festejada El año nuevo Y pues muchas gracias Por acudir A compartir Este momento Feliz que tuvimos Esta noche Y este Espero que sigan festejando Toda la fiesta Gracias Gracias a cada uno Que se oigan Que se oigan Esos aplausos A ver Alguien más Cinco minutos Cinco minutos De fama Quien más A ver Hermanos No hay hermanos Tíos Primos A ver Ahí está Llévalo el micrófono Compadre Hasta allá Señora No le hace Compadre Rubén Llévalo el micrófono No hay hermanos No hay hermanos No hay hermanos Tío avanzado Bueno Este Estamos aquí Con un amigo Timo Este Yo Tenía muchos No hay hermanos Que no lo había visto Timo Y este Ahorita ya Ya lo vine a ver Este Ya Vivimos mucho Mucho tiempo Con él Y este Y gracias a Dios Aquí está Con nosotros Y Primero De Dios Que Que el año Que viene Viene Pues ya Que esté con nosotros Sí Y gracias Gracias Es porque Necesitan La cesta Para el Timo Una palabra Para el Timo Y Aladio 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 Y Y Ahí quedó Señores Y Señores Hoy Sí Ah Me cambiaron La voz Ok Señoras Señores Ahí quedó Ok Vamos a partir El pastel Así es que Compadre Timo Felicitaciones Enhorabuena Y que siga cumpliendo Muchos Pero muchas Primaveras Más Compadre Se le desea Lo mejor Y para todos Mi racina Feliz Año Nuevo Empezamos Con el pie Derecho Señoras Y señores Gracias a Dios Y gracias a todos Y cada uno de ustedes Que hicieron presencia Hoy en esta gran ocasión Así es que vamos a partir Ese exquisito pastel Señoras Y señores Ahí A ver si ya están listos Ya está lista El coro Para cantar Las mañanitas Por ahí La foto del recuerdo Por favorcito La foto del recuerdo Oye Vamos A darle Cinco minutos Para los que gusten Sacarse la foto del recuerdo Antes de partir El pastel En lo que por acá DJ Se pone Las mañanitas Así es que Compadre Felicitaciones Y estas mañanitas Son Especialmente Para ti Espero Y las disfrutes En lo que por ahí Se están sacando La foto del recuerdo Señoras y señores Para partir el pastel Así es que Primero vamos a sacarnos Una fotito del recuerdo Con todos los invitados En esta noche Ahí están las mañanitas En esta noche Para el festejado Sí señor Fuerte el aplauso Para el festejado Que linda está la mañana En que vengo Los ruiseñores Y en la pila del bautizo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día Nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Quisiera ser un solecito Para entrar por tu ventana Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Y venirte a saludar Con la música del cielo Ya viene amaneciendo Ya la luz del día Nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció De las estrellas del cielo Quisiera bajarte dos Una para saludarte Y otra para decirte adiós Con jazmines y flores Yo te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Hoy están los billetes Hoy no más señores, señores Fuerte los aplausos El que no aplauda No le van a dar pastel Fuerte los aplausos La de 3, 1, 2, 3 Mordida Mordida No es cierto Espérense Todos, todos Vamos a decir Chiquitimun a la vida Chiquitimun 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 Alabado Chiquitimun Chiquitimun Ra, ra, ra Fuerte los aplausos Hoy sí, señores, señores Que le muerda Que le muerda No, ¿qué pasó? Falta la mordida Yo le puse las mañanitas Ahora, falta Que ustedes se las canten ¿Cómo que no van a cantar? Así es que, señores y señores Ya se sacaron la foto del recuerdo Cinco brudas Cinco barrios Vea, compadre Que ahorita se va a poner La del pueblo La olla Ya vi los billetes Júntale, compadre Ahorita nos vamos a la cafetina Ok Señores y señores Por ahí sus amistades Acérquense a la mesa Ahí con él Vamos a cantar En las mañanitas En esta noche Por favorcito Compadre Dame unos Unos mil Dos mil barrios Ahí A las odas Dice Ir a nada más El compadre Repartiendo billetes Chingados A ver, por favor Vamos a hacerlo Más rápido Ande, compadre Ya Fuerte los aplausos Ahí está Señoras y señores ¿Dónde están los fotógrafos? ¿A dónde están los fotógrafos? Ya se llenó de pastel El compadre Ya Arruinó el pastel 500 dólares 500 dólares por favor Con esto nos echamos Unas caguamas mañana Para Para la cruda Realidad Ok Señoras y señores Ya Yo creo que con esto Comamos el pago En esta noche A ver Vimos allá Con el festejado En esta noche Alguien más Quiere foto del recuerdo Ya se limpió El compadre Echele más pastel Para que saquen La foto del recuerdo En esta noche Todos están Enfocados En los billetes Todos están Bien enfocados En los billetes Señoras y señores ¿Cómo está eso? A ver Vamos a darle Otro caluroso Aplauso Al festejado De tres Uno, dos, tres Ahí está Señoras y señores Vamos a esperar Unos Unos cinco minutitos Para disfrutar La repartición Del pastel Para dar inicio Con este momento Programa Señoras y señores Por ahí vamos a poner De fondo Las mañanitas Señoras y señores Así es que Por ahí esperamos Que partan Y compartan El pastel Para dar inicio Y reiniciar El baile En esta noche Que lindo está De la mañana En que vengo A saludarte Venimos todos Con gusto Y placer A felicitarte El día El día En que Tu existes Nacieron Todas Las flores Y en la vida De batizos Cantaron Los Mis Señoras y señores Señoras y señores Ya viene Te amaneciendo Y a la luz El día No te da Levantate De mañana Mira Que te amaneció Quisiera ser San Juan Quisiera ser San Juan Quisiera ser San Juan En San Pedro Y ven y entre a